Te voy a contar una historia real ¿Qué pasó en Monclova y qué vas a amar? Yo tenía un sueño pero nadie me creía Tener un lugarcito con churritos todo el día Si me imaginaba algo azucarado Para quitar al mundo su cara de amargado Ahora por la calle me gritan el churrero Pero yo sé que quieren mi leche en su agujero Churrero Churrero Y hago lo que quiero Churrero Churrero Y lo tengo bien relleno Churrero Churrero Y lo tengo bien relleno Oh, 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 oh Y lo tengo bien relleno Oh, 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 oh Y lo tengo bien relleno Aquí viene pura domadora, de esas que la mueven como batidora Traviesas hermosas, aman la ñonga, les gusta el tequila y lo que les pongan Ñonga, les gusta la ñonga, mmm, les gusta la ñonga Pon aquí tu grande as, si te creció así, fueron mis recetas Disfruta tu vida mamita reacciona, yo siempre brillando, no soportas, ¿verdad panzona? Yeah, churrero, churrero, y hago lo que quiero Churrero, churrero, y lo tengo bien relleno Churrero, churrero, y lo tengo bien relleno Oh, 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 y lo tengo bien relleno Oh, 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 y lo tengo bien relleno Churrísimo, con Richie Briseño Y Jimmy, márcate, ay, quiero un churrón Te voy a contar una historia real